¡Hola viajeros! Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo les vamos a platicar de nuestra ida a la feria. Siempre que venden a la feria vamos y gastamos mucho. Entonces dijimos vamos a ponernos a contar cuánto te gastas en la feria y este ejercicio lo hicimos de dos formas. José nos va a platicar cuánto nos gastamos con una pareja y nos va a platicar cuánto se va a estar con una familia de cuatro esposo, esposa y dos hijos. Entonces vamos a empezar con la parte de José. Mira, déjame te cuento que de entradas te cuesta 40 pesos cada uno porque de lunes a jueves te sale 10 pesos más barato. En sábado y domingo y viernes, obviamente. De viernes a domingo te sale en 50, 60 pesos y no me acuerdo. Bueno, para ahorrar es de lunes a jueves total. Son 40 baros por piocha, son 2.80. Y luego ponle que vas caminando y si ustedes son los que se suben a juegos, nosotros ya no los subimos porque pues viejos. Si compras dos pulseras para juegos, ojo, no todos los juegos se incluyen en la pulsera, otros tienes que pagar aparte, pero se incluye varios padres. Te sale en 150 cada uno. En este caso nosotros no la compramos, pero ahí vale poner en el contador, ¿no? ¿No? Para nosotros no. Bueno, para nosotros no, pero por si quieren ir, les sale en 150 pesos cada uno. Nosotros sí somos de snacks y eso. Ahí nosotros gastamos, yo compré una paleta, un elote de Cornopadres, se los recomiendo. ¿Y tú compraste algo? Unos espiropapas. Unos espiropapas. En total, en el elote fueron 40 pesos, un vaso chico, un poco caro, la neta. En la paleta fueron 25 pesos, una paleta hormiga de mango, no de hormiga, así se llama la tienda, se los recomiendo, súper ricas. Y Kimberly, unas espiropapas, esas fueron también como 40 pesos, entonces fueron 40, 65, 40, 100, 40, 60, 105 de snacks. Puedes gastar mucho más, puedes gastar mucho menos. Ah, y un cono de, de Bing, se llama, ¿no? Tienes así. Ahí fueron otros 40, 150 pesos para redondearles, de snacks. Y luego. Juegos. En juegos, yo no me subí a ni uno. No, juegos de, para ganar premios. Ah, juegos para ganar premios, sí es cierto, me gané un peluche, lo pueden ver, no sé si vas a poner por aquí en la parte. Sí, el Yoda que se ve en el video. El Yoda, Baby Yoda, ese vale 50 pesos cada uno. Yo jugué uno, Kimberly jugó otro, donde tienes que atinar la pelotita en tres lugares, dependiendo del lugar, avanzas más rápido y juegas contra otros nueve participantes. Son carreritas. Son carreritas. Y no ganó. Y no ganó, pero quedó como en tercero. Ahí son otros 50, son 100 pesos. Ah, y luego jugamos otros de canicas. Cada quien. Ah, sí, no, ahí son otros 50 cada quien. Son de canicas, consiste en hacer puntos con canicas. Ahí siempre ganas, llevan una mole bien padre. Terrible, una cancilla feísima. Pero se la regalé a mi sobrina porque la quiso. Y llevo unas burbujas. Y unas burbujas. No me dejaron agarrar un pescado. No, se te va a morir. Sí. No. Aparte es lo que no me gusta de afuera, que te ponen pescado. Bueno, pero. Total, ahí son otros 100, van 150, son 200 pesos en juegos y juegas de que, o sea, si te hago el conteo de lo que jugaste en tiempo, son 4 minutos. O sea, donde tuviste 4 minutos por 200 pesos, más 150 de snacks y ahí te va lo fuerte. Nosotros fuimos a como unas hamburguesas Lázaro. Se los recomiendo, están muy ricas, pero se los recomiendo más en el restaurante, no en la feria, si eres de todo. Fueron en total, pedimos dos combos de hamburguesas cada quien y fueron en total 350 pesos y un agua, 30 pesos, 400, arredondeando con propina. Es el gasto fuerte. Así que una pareja como nosotros, sin usar las pulseras, sin usar tantos juegos y estando un poco relajados en snacks, es un total de 400 de cena, 200 de juegos y 150 de snacks y 80 de enteras de 830 pesos. Más estacionamiento. Más estacionamiento, no me conté. 850 ponen, ahí ya, más o menos. Y ahí andando más o menos, o sea, si te vas por jueguitos de pulseras y te vas a pistear y eso, se te van mil fácil, mil 200. Sí, yo siempre he pensado que las ferias como los viajes, te gastan lo que te lleves. Sí, fácil, o sea, en caliente se te van, se te pueden ir mil 200, mil 300, mil 500, fácil, si te pones a pistear y a pulseras. Ahora, si vas en familia, le pregunté a Sofi, a la mamá de nuestros sobrinitos, cuánto se gastaban ellos y me dijo, mira, en una cena para cuatro nos gastamos aproximadamente 600 pesos. Más, la pulsera de cada niño, que son dos, 150 cada uno, 300 pesos. Y le me dice, ¿por qué punto que quieren jugar esos jueguitos que son para ganarte un premio, como los que participaba José de Canicas o lanzar cosas? Dice, ahí, cada intento te vale los 50 pesos. Aproximadamente nos gastamos 400 pesos, tomando en cuenta que a veces incluso el papá quiere jugar, ¿no? Entonces, ahí va más. Y luego que quiera una botanita, un abono fresco o algo así, otros 200 pesos. Y aparte, hay juegos adicionales que no incluye la pulsera y que tampoco son de, como mecánicos, como brincolines o el toro, ahí van los juegos entre 15 a 60 pesos. Ah, siento, no sé. Bueno, siento, no sé el mecánico, pues, pero no es una montaña rusa, así se lo pagas aparte. Y en total, ¿cuánto es José? Lo que se va a hacer más a mi lado. Serían 600 de cena, 300 de pulseras, 900, 400 de juegos de regalitos, 1,300 y adicionales 60 pesos, 1,360 y botanitas, 1,560. Más estacionamiento, 1,600 más entradas que no contaste. Ah, falta, 1,600 más. 200 post, no, 160 post de entrada, 1,800 baros. Aproximadamente. Entonces, ahí está, anótenme lo que está acá. Aproximadamente. No, la gasolina de ahí regresa. Está muy divertido, a mí me gusta mucho ir, pero pues sí, sí sale caro, ¿verdad? Sí, sí, duelen. Más porque te los gastas en cuestión de una hora y media, o sea, realmente se van en caliente. Oye, lo que se me hizo raro ahora en la feria es que no vimos a la niña lagarto, ni a los juegos estos de vidrios con los que te estampas y te rompes la nariz. A los que son por eso, ¿no? Pues no sé. Lo que sí vi fue perritos y cholos. ¿Por qué? Pues no sé. Oye, ¿te diste cuenta que cuando entramos, no es por ser clasista, pero cuando entramos, revisaron como a tres personas y a nosotros no? No, pero... O sea, no creo que turnen o... Yo digo que no pueden con todas, o sea, ya pásate. Está mal. Está mal, ¿no? Pues tienes que tener... Yo nunca por eso. ¿Te acuerdas con mi papá siempre entrar con una baja en la feria? Qué flojea, siempre era de que llegamos llegando a una baja. No, no me acuerdo. Sí, siempre tenemos que regresarnos a dejar de entrar. Pero bueno. Bueno, pero otro producto de la feria de este año fue que le entra... Te incluía el show de hielo que le recomendé por Instagram, pero que nos siguen en Instagram. Que nos dejaron grabar, por cierto. Que nos dejaron grabar, pero está muy padre. Y aparte se incluía un circo, que no fuimos, pero hay un circo también. Entonces, bueno, ahí como quieras, son dos plus de cosas que te incluyen. Este... Y tú vas también a tener mercados de artesanías y están varios puestos así, pero pues todo te hace a gastar. Entonces... Sí, sí. Está padre, pero sí gastas. Y aparte, este año me fijé que la última vez tuvimos demasiada gente e incluso siento que la pulsera no hacía tanto el paro. No, es que hiciera mucha gente. Porque me acuerdo que eran como las 10 y estaba la gente informada y la persona del jueguito decía de que, acuérdense que a las 12 la pulsera ya no es válida. Sí, o sea. O sea, como que eran las 10 y de tanta gente que había ya se estaba avisando. Que si no entraste para las 12, para. Sí, que voy a comprar tus tickets de una vez. Fíjate que en este caso yo sí hubiera preferido... ¿Qué va, crepita? Fíjate que en este caso yo sí hubiera preferido que pusiera una línea así como Six Flags de VIP y... ¿No es que todo está en pulsera? Sí, pero si tú pagas de que todo te formes, porque la neta, sí había tanta gente que sí no te pudo subir a juegos. O sea, realmente sí estaba muy pesado. Y yo digo que debían de cobrar 10 pesos menos por la niña lagarto. La neta yo sí la necesito en mi vida. Sí necesito. Que regrese. Escuchar el anuncio de, escuchar el anuncio de, se hizo lagarto porque se portó mal y no le hizo caso a sus papás. Es algo tan marcado en mi vida que me hace hacerle caso a mis papás todavía. O sea, no quiero ser reptiliana. ¿Será reptiliana la niña lagarto? Pues sí. Pero bueno, este es el video de este, de esta vez que vamos a platicarles. A la feira todas le quedan algunos días para que vayan a ver. Este fin de semana se va. Le quedan tres. Le quedan tres, ajá. Pero pues igual está para llevar a mucha gente que de ahí saca su su comida del día. Entonces, pues no pueden ir a la feria. También sí, es mucho fraude, es mucho truco. Ah, pues todo. Claro, pero es parte, ¿no? El verdadero cómo se sorprendió cuando ganó el pelucho. Ah, cuando él se ganó en Yoda. Pues no lo grabé porque estaba muy emocionada viéndolo porque él iba ganando. Pero era el que son una fila de latas y tienen que tumbarlas en la mesa. Pero con el chorillo. Ajá, y te dan tres intentos y las tiró la segunda. Y les juro que yo volteé a ver al señor que estaba llevando el juego y como que le dio coraje de que, ay, sí ganó. Y el compañero de que, ya ganó, ya ganó, ya ganó. Así como que para que la gente fuera a jugar. Pero bueno, estuvo padre. Algo más que les quiero decir. No, que si van a la feria, pertenencias a los bolsos de adelante. Este, cubrebocas. Cubrebocas, sí, úsalo. Ya se cargará el uso, pero úsalo, hay mucha gente. Sí. Y les recomiendo los compadres. Está caro, pero está bien, es rico. Si eres fan del elote. Ah, y no les dije, pero también hay go-karts. ¿Vos han go-karts? Ah, sí. Y también ahí eran 100 pesos por un carrito para dos o 70 pesos por una persona. Ahí va, hay más. 5 guaitas. Hay que agarrar a otros 100 en la cuenta. Hay que agarrar a otros 100. Pero está padre. Mira, si tienes novia, llévate mil pesos. Para ella. Tú dije, no tienes hambre. Bueno, eso es todo por este video. Si te gustó, agarrarnos un like. Suscríbanse, activan la campanita. Déjenme sus comentarios. Síganos en Instagram. Suscríbanse a Casos para Anormales. Y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.